¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Porque aprender juntos es mucho mejor. Otra cosa muy importante, tengan a la mano su lápiz, lapicero o su cuaderno u hoja de papel para tomar apuntes. Como saben, julio es un mes muy especial para nuestro país, ya que celebramos en él el aniversario patrio. El 28 de julio de 1821, hace exactamente 199 años, José de San Martín proclamó la independencia del Perú pronunciando estas famosísimas palabras. Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Esta declaración marcó un hito en la serie de acciones que apuntaron a garantizar nuestra ansiada independencia. Finalmente, el 9 de diciembre de 1824, el ejército comandado por Simón Bolívar logró la victoria en la Batalla de Ayacucho, lo que significó el final definitivo del dominio español en el Perú y en América del Sur. Miles de hombres y mujeres contribuyeron a la campaña de independencia. El historiador Jorge Basadre nos cuenta que mientras que valerosos peruanos se unieron a las tropas de Bolívar en la lucha, civiles de diversas regiones aportaron de todas las formas posibles. Desde Lambayeque y Piura se proporcionó calzado a las tropas. En Guamachuco se confeccionaron vestidos y monturas. En Trujillo elaboraron jabones, aceites y tocuyo para las camisas. Desde Cajamarca llegaron las telas para los pantalones. Y en Chota, Jaén y Chachapoyas se entregaron lana y cueros. También en diferentes lugares muchas familias dieron ganado, caballos y mulas. En otras palabras, el aporte de las peruanas y peruanos con sus pequeñas o grandes acciones fue decisivo para hacer de la independencia una realidad. Ahora bien, ustedes se preguntarán, si el final definitivo del dominio español se logró recién en 9 de diciembre de 1824, ¿por qué celebramos el 28 de julio? Pues bien, tras la victoria en Ayacucho, el Congreso peruano le dio a Bolívar el supremo mando político y militar de la Nueva República. Y en ese tiempo, las celebraciones de fiestas patrias se realizaban cada 9 de diciembre en conmemoración de la Batalla de Ayacucho. A la salida de Bolívar del Perú, los gobernantes peruanos decidieron realizar las celebraciones el 28 de julio al ser esta la fecha en que se proclamó la independencia. Pero bueno, más allá del cambio de las fechas, sabemos que nuestra independencia es un motivo para sentirnos orgullosos y felices y para festejar. Por eso, a partir de hoy hablaremos de las diversas formas de celebrar las fiestas patrias y de cómo podemos incorporar nuevos elementos a esta importante conmemoración para aportar a la construcción del Perú de hoy. Nuestro gran reto para las siguientes dos semanas será elaborar una propuesta para celebrar las fiestas patrias en familia, tomando en cuenta el momento que estamos viviendo, así como el respeto a los derechos de las personas. Para afrontar con éxito nuestro reto, chicos y chicas, eso sí, es muy importante que ustedes realicen las actividades en casa, que conversen con sus familiares y que reflexionen sobre cada paso del aprendizaje, sabiendo que no solo vamos a entretenernos mucho, sino que además aprenderemos valiosas lecciones para construir un Perú mejor. Ahora, muy bien, preguntémonos, ¿cuáles son las formas en las que comúnmente celebramos las fiestas patrias? ¿Cómo podemos celebrarlas en familia considerando nuestra situación actual y el respeto de los derechos? ¿Por qué es importante incorporar nuevas formas de celebrar las fiestas patrias? Para responder estas y otras importantísimas preguntas y acercarnos al éxito al momento de enfrentar nuestro desafío, hoy nos acompaña nuestra querida profesora Winnie. Hola profesora, ¿cómo está? Hola, Patti, buenos días, chicas y chicos que nos ven en casa. Soy la profesora Winnie Villas y Fuentes y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta oportunidad de proponer acciones para celebrar las fiestas patrias de una manera diferente, centrándonos en la búsqueda del bien común y el respeto de los derechos de todas las personas. ¿Están preparadas y preparados? Pues aquí vamos. Como todos sabemos, este año no es un año cualquiera. Nos ha tocado enfrentarnos a una situación sin igual, que ha obligado a tomar muchas medidas y a modificar varios de nuestros comportamientos. Pero eso no significa que todo vaya a cambiar o que los cambios nos disgusten. De hecho, podemos encontrar en esta situación una oportunidad para mejorar. Así que para ver qué opciones tenemos, primero pensemos en lo que nosotros mismos vivimos en el pasado. ¿Cómo celebraban ustedes las fiestas patrias en años anteriores? ¿Qué hacían en sus casas, escuelas, barrios o comunidades? Tómense unos segundos más para recordar. Ay, me encanta esta parte. Comienzan a llegar las respuestas. A ver. En mi colegio. Hasta el año pasado, durante todo julio, los profesores y estudiantes usábamos una escarapela y decorábamos la escuela con los colores de la bandera. Yo he visto pasacalles y festivales de danza por mi barrio. En mi escuela, además, hacíamos un gran concurso de danzas tradicionales, en el que participaban todos los grados. Mi clase ganó una vez. Hola, yo soy Adriana y les cuento que aquí, en Desaguadero 1, el año pasado, durante las fiestas patrias, las autoridades y la población intercambiaron banderas entre Perú y Bolivia. Hola, me llamo Richard Pérez. Yo vivo en Tacna y aquí, en Fiestas Patrias, desde muy temprano, se realiza la presentación musical de las bandas de los ejércitos de Chile y Perú. Debe ser muy bonito escuchar esa presentación musical, Piero. Muchas gracias a todos y todas por sus respuestas. Por mi parte, les cuento que en el colegio donde trabajo, cada año se dice el pabellón nacional y se canta fuerte el himno. ¡Ay, qué bonito! Pero bueno, pues, ya que este año la situación es diferente, quizás también podríamos celebrar de manera distinta. ¿No le parece, profesora? Porque el cambio puede ser una gran oportunidad. Exactamente, Patti. Así que a ponernos creativos. ¿Cómo crees que se celebrarán las fiestas patrias este año? ¿Qué piensas que harán los chicos y chicas que nos ven en casa para conmemorar este hecho tan decisivo de nuestra historia? Bueno, seguramente seré en familia. Yo por mi parte voy a pasarlo con mis seres queridos en casa. Sigamos escuchando los mensajes que nos envían. A ver. Hola, soy Alessandra y vivo en Lima. Hasta el año pasado yo siempre iba con mi familia a ver la parada militar. Pero este año será distinto. Mi familia celebrará las fiestas patrias en casa. Mi tío sabe tocar la guitarra y mi abuelito el cajón. Así que han dicho que van a compartir algunas canciones con nosotros para que mi hermano y yo conozcamos más de nuestra herencia cultural. Hola, soy Josué y les hablo desde Ucayali. Antes se hacían los paseos de la bandera por las calles de la ciudad. Pero ahora estaba conversando con mi papá y hemos decidido hacer una ceremonia para adornar nuestra casa y colocar la bandera. Estoy muy contento porque vamos a poder compartir todo eso en familia. Me alegra mucho escucharte decir eso, Josué. Y a todos y todos los que participaron, les agradezco por contarnos de sus actividades y hacerlo además con tanto gusto. ¿Te das cuenta, Patti, de que este año será diferente para todos? Las celebraciones no podrán ser iguales a las que tuvimos en años anteriores. Sin embargo, desde casa recordaremos y festejaremos el hecho de que desde el 28 de julio de 1821 somos libres e independientes. Y lo pasaremos genial. ¡Claro que sí, profesora! En los mensajes que hemos escuchado hasta ahora, hemos descubierto que existen distintas maneras de celebrar esta fecha. Tenemos algunos ejemplos muy particulares en Puno, Tacna y Lima. Pero sin duda existen muchos más. Cada familia celebrará las fiestas patrias según las costumbres y tradiciones de su región. Afortunadamente, estas costumbres y tradiciones se han mantenido a través del tiempo. Y eso se da gracias a que han sido transmitidas de generación en generación. Porque como aprendimos en actividades anteriores, nuestras raíces forman parte de nuestra identidad. Así que pasar las costumbres y tradiciones de abuelos a padres, de padres a hijos, de hijos a nietos y así, contribuye a mantener viva nuestra cultura y a sentirnos más orgullosos de nuestra peruanidad. ¡Uy! Siguen llegando más mensajes de los chicos y las chicas. Además de pintar y decorar la casa, en mi familia hemos decidido escribir un compromiso para aportar al bien común de nuestra comunidad. En este compromiso pondremos, por ejemplo, que vamos a respetar el distanciamiento social para cuidar nuestra salud y la de todos. En casa, nosotros vamos a usarle carapela durante todo el mes de julio. Y como queremos vivir en comunidad más unida, tenemos pensado realizar acciones de solidaridad con personas que estén pasando necesidad durante la situación de emergencia en la que estamos. Creemos que ayudar a los demás es una forma de mostrar interés por el bienestar de nuestra comunidad. ¡Qué buen mensaje, Richard! Y qué buenas propuestas, todas en general. Me hacen estar cada vez más y más convencida de que estas fechas son la oportunidad perfecta para reafirmar nuestro compromiso con el país. Como ustedes han dicho, cuidándolo, cumpliendo las normas y pensando en el bienestar de todos y de todas los peruanos. Y sin distinción, no solo debemos preocuparnos por nosotros mismos y nuestros seres queridos, sino por cada peruano y cada peruana. Bien dicho, mi querida Patti. Creo que este año, por la situación sanitaria que estamos atravesando, es más importante aún valorar a quienes nos rodean. Y una buena forma de empezar es, como lo mencionaron en una de las participaciones que recibimos, siendo solidarios con las personas que los necesitan. ¡Solidarios! Es una palabra muy linda, profesora. Pero a veces creo que la pronunciamos sin entender realmente todo lo que implica. ¿Qué significa ser solidarios y solidarias? ¡Qué bueno que lo preguntas, Patti! Veamos. Ser solidario es, en pocas palabras, realizar acciones en beneficio de otras personas, sin esperar nada a cambio. Claro, sin esperar nada de vuelta. Así es. Las personas solidarias saben que, en realidad, si actúan por el bien de los demás, están actuando por el bien de todos. Por eso, no esperan algo para sí mismos. Hmm. Entonces, ¿la solidaridad tiene que ver con la unidad? Totalmente. Por eso, Patricia, las dificultades de este año nos hacen ver la importancia de la solidaridad y la necesidad de un mayor compromiso con el respeto de los derechos de las personas. De todas las peruanas y todos los peruanos. Chicas y chicos, ¿nos podrían dar ideas para celebrar las fiestas patrias en familia? ¿Que promuevan el respeto de los derechos y el bienestar de nuestra comunidad? ¡Guau! ¡Qué pregunta tan interesante, profesora! Sí que lo es. Por eso, merece un pequeño espacio de reflexión. Tómense un minuto para pensarlo y hablarlo con sus familiares en casa, mientras vamos a un corte comercial. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta. Antes de irnos a la pausa, les dejamos una pregunta. ¿Nos podrían dar ideas para celebrar las fiestas patrias en familia que promuevan el respeto de los derechos y el bienestar de nuestra comunidad? Y esto fue lo que respondieron. Tenemos aquí la respuesta de Salvador. Salvador, podríamos proponer algunos compromisos por escrito y compartirlos luego con los vecinos. Muy bien, Salvador. Como vimos en semanas anteriores, con pequeños cambios se logran resultados increíbles. También tenemos ahora un mensaje de Alicia. Lo leo. Con mi hermana y mi hermano hemos decidido comprometernos a respetar a las personas que expresan diferentes costumbres y tradiciones. Vamos a valorar las diferencias en vez de juzgarlas o mirarlas raro. Me encanta. Aquí tenemos una participación nueva y es Tania. Yo pienso que como regalo al Perú por sus 199 años de independencia, voy a no quedarme callada cuando veo un acto de maltrato o discriminación hacia otra persona. ¡Qué inspirador, Tania! ¡Te felicito! Ahora, profesora, tenemos también un mensaje de mi amiga Camila. ¡Qué bueno saber de ella! ¿Qué dice? ¡Buenos días, profesora! Pati y a todas y todos. Ya los estaba extrañando. Gracias a lo que trabajamos en las actividades anteriores, conversé con mi familia acerca de lo que realmente implica ser peruano y amar a nuestro país. Me gustaría compartir algunas cosas en las que nos pusimos de acuerdo, a ver qué piensan. Ser un buen peruano no solo es usar la camiseta de la selección y alentar en los partidos. Tampoco es solamente cantar el himno o respetar nuestros símbolos patrios, como la bandera, el escudo o la escarapela. Ser un buen peruano también implica realizar acciones pequeñas que día a día nos ayudan a constituir mejor el país. Por ejemplo, tratar con respeto a los demás en el colegio o en el mercado o en el transporte público o en cualquier parte, siendo amables y sin discriminar a nadie por cómo se ve o la forma en la que vive. Ser una buena peruana o un buen peruano también es contribuir al cuidado de nuestros recursos. Por ejemplo, el agua, la flora, la fauna, valorar nuestra diversidad natural, geográfica y cultural y respetar a todas y a todos por igual. Cumplir nuestros deberes respetando los derechos de los demás nos permite vivir en armonía. Por eso, estas fechas nos deben impulsar a ponernos en acción para ser un mejor país, aprender día a día de nuestra diversidad y ser una sociedad que valore a todas las personas por igual, respetando sus derechos. Qué interesante lo que dice Cami y estoy totalmente de acuerdo, chicos y chicas. Yo antes pensaba que apoyar a los equipos de fútbol o de volei o cantar el himno bien fuerte era lo más importante o poner la bandera en mi casa durante todo julio, por ejemplo. Pero la verdad es que si bien todo esto es bien bonito y emotivo, la principal forma de querer al Perú implica también otras acciones relacionadas con el bienestar de nuestra comunidad y el respeto a los derechos. Bien dicho, Camila y Patti. Es fundamental que lo entendamos y lo difundamos. El amor a nuestro país se demuestra con nuestras acciones de cada día. ¿Ustedes qué piensan de lo que acaban de escuchar, chicas y chicos? ¿Están de acuerdo con lo que dijeron Cami y Patricia? ¿Lo complementarían de alguna otra forma? Luego sí las invito a comentar esto con su mamá, su papá o quien nos esté acompañando en casa después del programa. Seguro que juntos podremos ir pensando en nuevas acciones que podemos implementar en nuestras vidas diarias para ser mejores peruanos y aportar a la construcción de un Perú mejor. Ahora bien, la reflexión que nos ha dado Camila nos puede dar una pista sobre cómo responder a lo siguiente. ¿Por qué es importante incorporar nuevas formas de celebrar las fiestas patrias? Tómense un minuto para pensarlo. Bueno, y claro, luego envíennos sus respuestas a través de Patti. Profesora, creo que los chicos y chicas están súper entusiasmados con las próximas celebraciones de las fiestas patrias. Escuchemos sus ideas. Porque este año, al habernos enfrentado a una situación tan diferente, tenemos la oportunidad de mejorar como ciudadanos. Si nos comprometemos de verdad, podremos ser un país que acepte y valore la diversidad de todos sus ciudadanos y respete sus derechos. Mi abuelo dice que no se trata solo de incorporar formas de celebrar, sino de plantear acciones que nos ayuden a ser un Perú mejor, empezando por ser respetuosos con todos los que nos rodean, las personas mayores, las niñas y niños, quienes viven en la costa, sierra y selva, las personas de todas las etnias, aquellos que hablan en sus lenguas originarias. Todas y todos merecemos exactamente el mismo respeto. Hablando con mi papá, llegamos a la conclusión de que las fiestas patrias no solo deben celebrarse un día, sino todos los días. Esto no quiere decir que haya desfiles o pasacalles todo el tiempo, sino que cada día aportemos con nuestras acciones a construir un mejor país. Mi forma de celebrar las fiestas patrias este año, por ejemplo, será no ensuciar las calles y decirle a mi familia y amigos que tampoco lo hagan. Hay tantas cosas por hacer y podemos hacerlas realidad si nos decidimos. Ay, me emociona muchísimo todo lo que han dicho. Y es cierto, hay muchas formas de celebrar esta fecha tan especial y muchas de ellas nos ayudan a ser una mejor sociedad. Lo bueno es que este es el momento preciso para comenzar. Recuerden que el cambio empieza en nosotros mismos y con nuestras familias. ¡Claro que sí! El amor a nuestro país debe ser demostrado día a día con nuestras acciones desde casa. Así que no nos quedemos de brazos cruzados. El cambio debe empezar hoy mismo. De hecho, en este preciso instante, mientras comparten sus actividades de Aprendo en Casa, están ya aportando a un Perú mejor. O sea, ya estamos generando un cambio. ¡Qué excelente, profesora! Ha sido el mejor descubrimiento saber que existen distintas maneras de celebrar las fiestas patrias y que cada año es una oportunidad para ser una mejor sociedad. ¡Eso, Patti! ¿Cómo crees que debemos seguir entonces? Pues, a ver, recopilando. Ya sabemos que hay formas distintas de celebrar en cada región y cada familia de acuerdo con las tradiciones y costumbres. También vimos que debido a la situación actual, tenemos la posibilidad de festejar de formas distintas y que esto es una oportunidad para demostrar cuánto queremos al Perú. Hemos aprendido que incorporar nuevos elementos a la celebración es importante en el contexto actual. Para ello, podemos, por ejemplo, ser más solidarios y respetuosos de los derechos de los demás. Así que lo que sigue podría ser establecer compromisos que nos ayuden a ser una sociedad más respetuosa. Se me ocurre, por ejemplo, crear un juego o una lista escrita de acciones en las que todos los miembros de la familia puedan participar. ¡Esas son buenas ideas! Pero eso sí, estas y otras ideas que se nos ocurran podrían implementarse y seguirse sin dejar de disfrutar o recordar las celebraciones habituales, como los pasacalles, los desfiles, el izado de la bandera, entre otras tradiciones y costumbres propias de cada lugar y cada familia durante estas fechas. Por supuesto, nuestra celebración principal debe ser prometernos a nosotros mismos que siempre pensaremos en el bien de nuestra sociedad. Conmemorar este año nuestras fiestas patrias de manera distinta es una oportunidad. ¡No lo olviden! Chicas y chicos, ¿qué otras acciones proponen para celebrar las fiestas patrias valorando la diversidad y el respeto de los derechos? Bueno, los invitamos a que después del programa, quizás en algún momento, compartan con sus familiares, conversen y luego tomen apuntes de sus ideas en sus cuadernos. Pueden surgir propuestas muy interesantes compartiendo lo que cada uno conoce desde su propia experiencia. Gracias, Patti, por esta sugerencia. Creo que es perfecta para que desde nuestras familias podamos generar cambios importantes. Hagamos que nuestras palabras se conviertan en acciones hoy mismo, profesora, para alcanzar el gran sueño de construir el Perú que queremos. Convertir las palabras en acciones. Ese es nuestro primer gran paso. Tengan presente que durante estas semanas de actividades, nuestro gran reto es la elaboración de una propuesta para celebrar las fiestas patrias en familia. Dicha propuesta debe considerar la actual situación del país y el respeto de los derechos de las personas. Una vez concluida, podrán compartir esta información con sus familiares, amigos y miembros de su comunidad, ya que valdrá la pena enriquecer las celebraciones con sus ideas frescas y optimistas. ¡Guau, profesora! Tenemos mucho por descubrir. Ahora entiendo. Este es solo el inicio. Gracias por todo como siempre. No pude esperar ver el resultado del trabajo de esta semana. Paciencia, querida Patti. Vas a ver que el proceso será muy entretenido y disfrutaremos de cada paso. Hasta pronto, chicas y chicos. Prepárense porque lo mejor está por venir. Qué emocionante todo lo que hemos conversado el día de hoy, ¿no creen? Hemos iniciado un importante proceso que nos llevará a proponer nuevas y útiles acciones pensadas en el bienestar de nuestra comunidad y el respeto de los derechos de todas las personas sin distinción. Ahora nos toca cumplir el reto de hoy. Proponer acciones que contribuyan al respeto de los derechos para celebrar las fiestas patrias. ¿Qué les parece? Para cumplir esto, podemos preguntarle a nuestros padres u otros familiares. Recuerden que estos insumos nos ayudarán a desarrollar nuestra propuesta para la celebración. Así que todas las ideas son bienvenidas. Y así hemos llegado al final de nuestra actividad del día de hoy. Muchas gracias a todos y todas por participar. Y también por compartir sus aprendizajes con los miembros de su familia en casa. Ahora, les recomiendo seguir compartiendo esta información con sus docentes, con sus compañeros o compañeras de clase y conservarla siempre en sus portafolios para poder acceder a ella cuando lo necesiten. Y sobre todo, a ponerla en práctica cada día, porque el cambio empieza con nosotros mismos. Los esperamos en el siguiente programa para seguir aprendiendo juntas y juntos. Recuerden lavarse muy bien las manos y desinfectar toda su zona de trabajo. Nos vemos. Hasta pronto. Chau.